Hoy vamos a inaugurar lo que es primero la recorrida, vamos a inaugurar lo que es el tema del tratamiento del RAES. El RAES son los desechos electrónicos de, llámense, televisores, computadoras, monitores, impresoras, todo lo que sirva. Nosotros hemos hecho un área acá en lo que es la parte del vertedero, donde se ha, hemos inaugurado una parte donde se van a empezar a desarmar, donde ahí vamos a empezar a nosotros a desarmar todo lo que son los distintos electrodomésticos, donde sacando las partes que sirvan, se pueden llegar a reutilizar, a rearmar, tenemos un chico que es un técnico que está haciendo eso. Y después lo que no sirve, llámense plástico, chapa, distintas plaquetas, todo eso se va a llevar a la prensa, donde se va a empezar a comercializar también. Y también a su vez, lo que tenemos es, vamos, estamos inaugurando, llamemos así, el tema de lo que es el tema del tratamiento de las pilas, donde le damos una disposición final. Cuéntame, ¿qué es lo que vimos en la planta de compostaje? Bueno, en la planta de compostaje vimos cómo es el proceso, cómo se inicia el proceso, digamos, desde lo que llega, cuando llega el residuo, que lo traen los recolectores, hasta el proceso final. Nosotros, el residuo está ingresando lo que llamamos los húmedos, los lunes, miércoles y viernes, alrededor de unos 7.000, 8.000, no, perdón, alrededor de unos 10.000, 12.000 kilos semanales, de todo lo que se recoge. Eso lleva un proceso, alrededor de, dependiendo, hoy los procesos se han estirado un poco por el tema de la temperatura, y eso que tardan alrededor de unos 40, 50 días, el proceso de iniciarse el compostaje. Y después, bueno, lo vamos zarandeando, se seca, y eso finaliza en el composto, donde nosotros eso lo vamos utilizando en el vivero municipal, que hemos inaugurado hace poco, y después en distintos espacios públicos. Gracias.